Hola amigos, ¿tienes este aro de Thrustmaster? Juegas al Dirt Rally 2.0 ¿Y no sabes por qué nos encienden los LEDs de las revoluciones? Yo tampoco Pero ahora sí, te voy a contar cómo solucionarlo Si al software de Fanalets no se le pone de los huevos a hacerlo solo ¿Por qué hace un año sí me funcionaban los LEDs de este aro en Dirt Rally 2.0 Sin hacer la pirula que te voy a mostrar y hoy no? Misterios de la informática Para que los LEDs del aro 488 Challenge de Thrustmaster funcionen Necesitas Fanalets ¿Cómo? ¿Un programa externo y encima de la competencia? ¿Qué esperáis? ¡Es Thrustmaster! ¡Ya está! El fanboy de Fanatec El hater que siempre se mete con Thrustmaster Mira, pringao Thrustmaster se tropieza al solito No le hacen falta a haters Y si no, acordaos de la campaña de su nuevo DD Por cierto, tic-tac, Thrustmaster Sin más rodeos Si cuando instaláis el Fanalets en Dirt Rally 2.0 No se iluminan los LEDs Tenéis que modificar este archivo en Documentos MyGames, Dirt 2.0, Hardware Settings Haced copia de seguridad de Hardware Settings Coffee como yo Lo abrís y cambiáis la cifra Port Por 30.500 Así de fácil Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!